¿Qué es Carlos Díaz? En cuestión a los innings, fueron cinco innings que de verdad me costó bastante sacarlo porque entré en problemas un par de veces, en los cuales llené las bases y gracias a Dios pude sacar el cero y yo creo que el juego habla por sí solo y esos dos ceros que yo saqué con gente en base fue lo que como que empujó al equipo a hacer carrera y obtener la victoria. Bueno, hay que recordar que el segundo innings, tres hombres en base, Zingao y Ponchata a los tres siguientes. Así mismo, así mismo, yo te lo juro que, bueno, eso fue, tú sabes, mi viejo que está en el cielo, la Virgen del Valle, porque en esos momentos cuando uno está en aprieto, uno simplemente lo que hace es dar lo mejor de sí, no puede sobrehacer las cosas, simplemente das lo mejor y bueno, que sea lo que Dios quiera. Efectivamente, como te digo, ese innings, posteriormente el tercero también te complicaste y volviste a ponchar, o sea, tu arma fue el ponche. Así mismo, así mismo, nosotros, bueno, este equipo se caracteriza por batear bastante y como te dije la vez pasada, este, aquí los árbitros obtienen, ponen una zona muy cerrada y a los pitchers de verdad les cuesta a veces lanzar de esa manera porque él es, ojo, súper profesionales, no lo estoy, es crítica de... Porque los empayas aquí tienen la zona bastante baja y están súper claros de cómo tienen la zona marcada, entonces, esto prácticamente más parecido al profesional, no lo vas a ver aquí. Sí, fíjate que el equipo de Tattoo, inclusive dejó más hombres en base que ustedes y ustedes batearon más, batearon 14 hits, de los cuales hubo mal correr, porque hay que decirlo, y esa parte de enfoque hay que mejorarla, ¿no? Así mismo, bueno, como tú sabes, nosotros, este, pocas veces nos encontramos para practicar, es un equipo que tiene demasiado talento y como te lo dije al principio, antes de empezar el juego, si este equipo lograra practicar un poco más, tendríamos siempre victorias como la de hoy, nosotros próximamente vamos a estar en un torneo, ojalá que esté por allá y saludo a toda mi familia, y por cierto, este juego se lo dedico a mi abuelo, Pedro José Díaz Sánchez, que está de cumpleaños. Bueno, felicitaciones a tu abuelo, mucha salud para él, y Dios mediante estaremos en todos los encuentros que queda de la Vinotinto, proyectándolo para que sus familias allá en Venezuela, o en cualquier parte del mundo donde se encuentre, como están los venezolanos regados por todas partes, los puedan ver y puedan tenerse una satisfacción y ver a sus familiares jugando, en los que más les gusta. Eso, y de verdad te felicito por ese excelente labor que estás haciendo, porque muchos de nosotros no tenemos nuestra familia en el extranjero, y que abras esa vitrina para mostrar lo que estamos haciendo en el extranjero, de verdad no tiene precio, así que... Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias por tu palabra, vaya las felicitaciones a tu abuelo, y bueno, sigan disfrutando. Vaya, saludos.